En el Hospital Militar de Santiago, las mujeres cumplen un rol trascendental en la atención oportuna, segura y de calidad de nuestros pacientes. Ella es Patricia, nuestro soldado profesional, quien te abre las puertas del HMS entregándote su mejor sonrisa. Patricia, nuestra anfitriona, es quien te da la bienvenida, te orienta para llegar a tu destino y además enrola a los pacientes de la tercera edad. A Janet la encuentras en el mesón de informaciones, estás siempre dispuesta para resolver todas tus dudas y día a día lo hace con compromiso y dedicación. Marisol, además de agendar tu hora médica, te asiste para que recibas atención de forma oportuna, brindándote el tiempo necesario para aclarar tus dudas. Nuestra enfermera militar, Estefanía, ejerce su profesión con gran pasión y vocación centrada en las personas, desempeñando un papel importante en su atención clínica. La doctora Lisette, médico anestesista, aplica toda su expertise en pos de mejorar tu salud, destacando su humanidad y vocación de servicio. Hoy, 8 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Mujer. Este día que fue instaurado por la Organización de Naciones Unidas para reconocer la importante labor que realizan nuestras mujeres a lo largo de todos los países del mundo. Como Hospital Militar de Santiago, trabajamos día a día, codo a codo, con más de 1.500 mujeres que día a día, en cada uno de sus rubros, médicos, enfermeras, auxiliares de aseo, administrativos, soldados de tropa profesional, nos ayudan con su compromiso, con su entrega a desarrollar todas las actividades que nuestros pacientes necesitan. Quiero agradecer, quiero reconocer la importantísima labor que desarrollan en cada una de las funciones y que nos ayudan, entre todos, a ser un mejor hospital militar. Muchas gracias, les deseo un lindo día y que podamos todos juntos disfrutar.